El otro día caminando, me encontré un aceito, con su turbante fino, ella a mí me dijo, muchachito, limpia tu camino, no, no te me paren las cuatro esquinas, nunca me mire pa' atrás. Y reza todos los días y dime, a ver es por qué le va, que los séculos le contaban las cosas que a mí me pasaban, que hay gente que no quería que yo a la cima llegara, que soy hijo de la traición, que no dijera mentira, que no andara con tanta gente y me cuidara en la vida. Antes de hacer cualquier cosa, que lo pensara muy bien, que hay gente que esté esperando, que yo me vuelva a caer. No, 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 no. No, 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 no. Y mira como suena. Preparado. Y mira como suena. Y mira como suena. Ay, mira cómo suena Ay, mira cómo suena Ay, mira cómo suena Yo vengo de allá del monte Donde nació mi changüí De allá del alomechivo Rebelo trago para ti Por eso recuerdo que Esto lleva bongo tan y jay Yo quiero cuento conmigo Y ahora lo maté Esto es joven y revés Y ahora lo maté Con sentimiento y mananá Conmigo es gorda ni jay Y ahora lo maté Yo te pido la van a revés Y ahora lo maté En el aeropuerto nos volvemos a ver Y ahora lo maté Y ahora lo maté Yo te pido la van a revés Y en el aeropuerto nos volvemos a ver Yo esperé a que fuera mi momento Mi momento Con paciencia Con concepto Con concepto Mucha gente que a mí aquí se me miraron Y ahora tú lo ves Están sufriendo Que me deja que fuera mi momento Mi momento Con paciencia Con concepto Mucha gente que a mí aquí se me miraron Y ahora tú lo ves Están sufriendo Que hay gente que está sufriendo Que en fin ya yo lo siento Ahora yo estoy pegado Porque me sobra el talento Que me deja que fuera mi momento Mi momento Con paciencia Con concepto Se me doblaron con el doble nueve Y letra que dominó La mesa me la llevé Y es que aquí en Chagüí soy yo Con paciencia Con concepto Con concepto Y ahora tú lo ves Tú lo ves Están sufriendo Están sufriendo Con paciencia Con concepto Solo Recuerda Y ahora tú lo ves Están sufriendo Están sufriendo Con paciencia Con concepto Y ahora tú lo ves Están sufriendo